Hoy tengo más ganas de seguir tomando Después de una noche de trago y placer Llega un nuevo día, está amaneciendo Y no se me quita todavía la sed Vamos a echarnos el trago Esta penotra botella Que quiero seguir tomando Hasta cuando logre olvidarme de ella Si es que tomando y tomando Es como se ahogan las penas Que me sirvan océanos del licor Que ahogan mis ansias de verga Hoy quiero beber, beber y beber Hasta cuando ya no resista mi ser Hoy quiero beber, beber y beber Para ver si olvido a esa ingrata mujer Hoy tengo más ganas de seguir tomando Y así ha amanecido De largo pasar Hasta el otro día Cuando ya de nuevo Con botella en mano Verán va a llegar Vamos a echarnos el trago De esta penotra botella Que quiero seguir tomando Hasta cuando logre olvidarme de ella Si es que tomando y tomando Es como se ahogan las penas Que me sirvan océanos del licor Que ahogan mis ansias de verga Hoy quiero beber, beber y beber Hasta cuando ya no resista mi ser Hoy quiero beber, beber y beber Para ver si olvido a esa ingrata mujer Oh, tengo muchos temas Bueno, la granada más La granada más Que me sirva Gracias.